Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México le dio la espalda, pero ahora los traiciona y se une a Proyecto de Televisa. Ya son varios los deportistas que tras dejar Hexatlón México prefieren traicionar al show y continúan con su carrera en televisión a través de proyectos de distintas cadenas. Cassandra Asensio, leyenda del conjunto azul, es una de ellas. La experta en baloncesto fue una de las atletas más fuertes y dominantes del reality donde logró posicionarse como una de las celestes preferidas. Sin embargo, luego de que la empresa y el programa le dieron la espalda, la famosa optó por ya no regresar. Cassandra Asensio estuvo involucrada en una discusión con Mati Álvarez, quien al ser considerada la favorita de Hexatlón México, fue la única que recibió un espacio en las transmisiones de TV Azteca para hablar del tema. De tal forma que su rival, Molesta, no solo rechazó incorporarse a la nueva temporada de la exitosa aventura, sino también se cambió de compañía y se unió a un Proyecto de Televisa. Hexatlón México, Cassandra Asensio, Tercer Grado Deportivo Créditos, Instagram Hexatlón México. Cassandra Asensio se une a Importante Proyecto de Televisa. A través de un video en redes sociales fue como Cassandra Asensio reveló ser parte de Tercer Grado Deportivo, emisión de Televisa donde ya participa por medio de distintos promocionales que difunde desde su cuenta de Instagram. La transmisión de Televisa arrancó el pasado lunes 10 de abril con capítulos donde un grupo de expertos debaten y analizan temas de la agenda deportiva. La periodista Denise Marker es quien conduce y guía la conversación donde también. Participa en David Fethausen, María José González, Javier Alarcón, André Marín, Alejandro de la Rosa y Alberto Lapid. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook para obtener más información sobre Cassandra Asensio en Tercer Grado Deportivo, el proyecto de Televisa al que se unió tras dejar Hexatlón México. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima.